El día de hoy, la Policía Nacional y la Fiscalía de Logar quieren exponer el resultado de un operativo exitoso realizado el día 29 de noviembre. Este operativo se da gracias a una labor efectiva de la Unidad Táctica de Operaciones Antidromas de la Policía Nacional cuando al estar realizando un operativo rutinario en el área de las costas del Pacífico se recibe información de una fuente homóloga que daba cuenta de una embarcación proveniente de Colombia que deambulaba con desperfectos mecánicos por el lugar. Esto lleva a la Unidad Táctica de Operaciones Antidromas a abordar esta embarcación y a notar una situación sospechosa en la misma. Esta embarcación es remolcada de manera inmediata hasta Puerto Semuro donde se le realiza una infección ocular por parte de la Fiscalía de Logar y el agente de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas logrando determinar que la embarcación tenía un doble fondo que resultó con tener un total de 636 paquetes de la droga conocida como cocaína. Vale la pena notar que esta embarcación tenía dos motores en efecto presentaba de perfecto mecánico según lo que se pudo verificar procedía en Colombia. Este operativo nos permite sacar de circulación mucho más de una tonelada de droga que pretendía ingresar el territorio nacional por el área del Darien y que en los mercados de consumo tendría un precio millonario. Esto nuevamente se da, reiteramos, por una actividad rutinaria pero altamente efectiva realizada por la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas de la Policía Nacional.